Música Parte de una cena que quiero brindar Y una de tequila que voy a pisear Una noche sonada buena pa' bailar Y una quebradita reggaetón y más Y ahora todos vamos a brindar Y esto que el otro saludo 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 ¡Esto es el otro saludo! ¡Esto es el otro saludo! Párteme una chela que quiero brindar Y una de tequila que voy a pistear Una búsqueda buena para bailar No hay que brindar reggaeton y más Y ahora todos vamos a brindar ¡Esto es el otro saludo! 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 ¡Esto es el otro sal A la fiesta de moda A la mamita A la fiesta de moda Manos arriba con las manos arriba Manos arriba con las manos arriba Con Brandi, hueco a hueca Yo voy a encinarme a mostrar mi caballito De avanzar mi caballito Yo voy a encinarme a mostrar mi caballito De avanzar mi caballito Yo voy a encinarme a mostrar mi caballito Todas las parejas que están en la fiesta Se me preparando para la partida Yo voy a encinarme a mostrar mi caballito Yo voy a encinarme a mostrar mi caballito Todas las parejas que están en la fiesta Yo voy a encinarme a mostrar mi caballito Todas las manos arriba con las manos arriba Yo voy a encinarme a mostrar mi caballito ¡Qué loco es que no veas! Una cosa, pa' que sepa, huepa, huepa ¡Primo! ¡Se acabó! ¡Se deprimó! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Para que se me acusen y conozco! ¡A mí me encanta vivir de noche! ¡A mí me encanta la desgrada! ¡A mí me encanta vivir de noche! ¡A mí me encanta vivir de noche! ¡A mí me encanta vivir de noche! Y esa hermana, sabes que yo me he dicho Y tu te lo he dicho, la esperanza no la miedo Siempre paso de mirando, en el brazo yo te tengo Y tu te lo he dicho, a mirarte, imagina las cosas A bombar atrás contigo, en mi me tengo ya brosa Y sin unidad, tú siempre eres mi voz y me voy a dejar Pero mi amor lo tengo, en la fruta vueltina Yo se ve que es imposible, tu relación es la mía Pero te adoro el silencio, el de la hermosa vida mía Eres de amor estratégico, en la fruta vueltina Y se ve que es imposible, tu relación es la mía Pero te adoro el silencio, el de la hermosa vida mía Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Y morir, y morir, me de dos, tu suena que me reclama Y morir, y morir, me de dos, tu suena que me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Y morir, y morir, y morir, y morir, y morir Y bailar con los amigos, y morir con las amigas Y bailar con los amigos, y morir con las amigas Yo tomo vino, bailo charanga, y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, bailo charanga, y me amanezco yo en la pataca Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón La guitarra es como la mujer, y no la toca no suena Yo tomo vino, yo tomo vino, yo tomo vino, yo tomo vino, y me amanezco en el barrancón La guitarra es como la Pamela La guitarra el tapacón Y a la mujer le toca a la pierna, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca a la puerta, le vibrará el corazón Y a la mujer le toca a la pierna, le vibrará el corazón A María Elena yo vine a ver, a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, que te adoro linda mujer Y ella me dijo que agotaré, tú soñaba mi corazón Y por la noche yo te esperaba, porque ha saltado mi luz de amor Y con un beso lleno de amor, yo te he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María Elena, María María linda morena Quiero besar tus dos pelos, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Pero a mi brazo, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Y ahora me refiero con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde disfruta siempre daré María, María, María Elena, María María linda morena María 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 linda morena María 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 linda morena Saludos para Alexander Santay Ahí en Carolina En Colorado Carolina Pretamente es Franchi Santay Aquí presente este Saludos para el Príncipe Barreto Amigos de San Isabel Saludos para el Príncipe Barreto Amigos de Nápoles Presente por aquí de Parca Otra vez Tengo que ser un sincero amor Tengo que ser Tengo que ser Tengo que ser hasta mi soledad Que me hace mal Y hasta me hace llorar Me vestido solo con mi voluntad Para amar a alguien que no sea un igual Sembraré Tu rato de mi vida y calda Y a la mujer Tengo que ser hasta mi vida La ilusión y mi madre y mi corazón Tengo que ser hasta ahora la nueva razón Tienes que saber que no quiero jugar Vamos a ver con todo lo que se ha matado Toda esta vida mía dime dónde estás Yo me veo de ganas de tu lado que estás Toda esta vida mía dime dónde estás Yo me veo de ganas de tu cuerpo que estás Tengo que ser hasta yo Tengo que ser hasta yo La ilusión y magia en mi corazón Encontrar amor es una nueva razón Que no hay tiempo que no quiero fumar A por eso todo lo que se ha faltado Soy sabía mía, dime dónde estás Yo no me lo he ganado de tu labio besar Soy sabía mía, dime dónde estás Yo no me lo he ganado de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chavarrita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? 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 Hay más que le caqué, que la vaina está a lado, para verlo, no llegué Tú, ya, 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 tú, ya Contaré la historia de una famosa persona, yo la conozco y con el apodo de Sona Yo la conozco y con el apodo de Sona Tú me lo dice y ahora sé qué hacer con ella, quiero estar al baile, tú, ya, tú, ya, tú, ya Quiero estar al baile, tú, ya, 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 tú, ya Quiero estar al baile, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya, tú, ya Máscolina, pónme la mano aquí Máscolina, pón, pón Máscolina, pónme la mano aquí Máscolina, pónme la mano aquí Máscolina, pón, 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 pón Máscolina, pón, pón, pón Máscolina, pón, 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 pón Máscolina, pónme la mano aquí Mi mujer me gobierna, mi mujer me gobierna, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella, se lo disfruta, yo sé que ella, se lo disfruta, y luego el chenque, ahí cabe, y ya me dice, a qué lo que, a qué lo que, a qué lo que, y por quien me gobierna, esa vaina me gusta Y mujer me gobierna, esa vaina me gusta, y a ti te gusta, a Mai lo que gusta, a Victor López, que su le gusta, que lo acordaré, y que lo así sí A caguar's u, a mí le gusta, a Karim Dikeno, que su le encanta, a Eccosarabe, que su le gusta, a Salvador Zacaría, que su le encanta a Dani Morales, a eso le gusta, a Manuel Pujeres, a eso le encanta, que lo gobierne, que lo controle, a Javier López, a José Pú, a Inor Nantes, como que lo gobierna, Capitán América, como que lo gobierna, Capitán América, como que lo gobierna, Capitán América, esa vaina me gusta, Capitán América, a mi pianista, Capitán América, a mi pianista, Capitán América, dame, dame, mando un beso. Capitán América, dame, 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 los explosivos, yo. ¡Gracias! 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 ¡Aleguéndame, alemán, por eso! ¡Aleguéndame, alemán! ¡Aleguéndame, alemán! ¡Aleguéndame, alemán!